El verano o temporada estival es el mejor momento para la Municipalidad de Osorno para desarrollar demarcaciones viales en la ciudad, ya sea a requerimiento de los vecinos o en el marco de la planificación anual del Departamento Municipal del Tránsito. Así lo explicó Luis Vilche, director municipal de tránsito, quien visitó las obras que se están desarrollando en Calle Misión y otros puntos de Rahué Alto Norte. Este es un trabajo que se hace durante todo el año, lógicamente el tiempo en donde se hace más demarcaciones en el periodo estival, porque las condiciones climáticas así lo permiten. Este es un trabajo que también desarrollamos en toda la Comuna de Osorno, ya sea requerimiento de los vecinos o las planificaciones que nosotros tenemos. Y vamos por distintos sectores, en este momento estamos acá en lo que es el sector de la Misión, ya que es un gran sector, está todo lo que es Villa Lololwe, todas estas calles que son Bahía Queule, Bahía Pargua y otras calles del mismo sector. Y la idea es ir trabajando con nuestras cuadrillas, vamos avanzando y como les digo, cualquier requerimiento de los vecinos lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico que es luis.vilche.cl o nosotros nos van a ir viendo trabajando en distintos sectores con la planificación que tenemos. Respecto del programa en desarrollo, Luis Vilches explicó que los trabajos de demarcación y mantención de señalética vial en la comuna alcanza una inversión al año cercana a los 100 millones de pesos. A ver, nosotros la inversión que hacemos en demarcaciones va sobre los 100 millones de pesos en forma anual, ya, ¿por qué? Porque se van comprando estas pinturas en forma parcializada, nunca se hace una gran compra por las características de la pintura, digamos, no podemos comprar en un solo paquete toda la pintura porque después se echa a perder, tiene un periodo de durabilidad. Así que vamos comprando en distintos periodos del año las pinturas. Este año también implementamos un sistema de demarcación con pintura termoplástica, que es una máquina que en estos momentos no la tenemos, pero es una pintura que dura, digamos, mayor tiempo. ¿Es una pintura normal? Esta es pintura, no, esta es una pintura acrílica de alto tráfico, que también es especial, digamos, para lo que es las calzadas, pero tiene un tiempo de durabilidad menor que una pintura termoplástica que también la estamos trabajando. Adicional a eso, también hay un proyecto de demarcación de pintura termoplástica de 60 millones de pesos que vamos a empezar a desarrollar en la zona centro. Esa es una licitación, digamos, un contratista va y demarca todo el sector centro. Finalmente, Luis Vilche, director de tránsito de la Municipalidad de Osorno, llamó a los conductores a tener consideración y respeto a los trabajadores que desarrollen esta tarea en las calles de la ciudad, acción que provoca algunos desvíos en las vías intervenidas.